Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a repasar otra vez el idioma español y hoy, ¿qué tenemos? Tenemos como siempre las noticias. Para la primera noticia vamos a charlar un poco sobre nuestro clima hoy porque lo que tenemos es este clima muy sano, ¿no? Voy a usar la palabra sano porque es una palabra que yo encontré, ¿no? Cuando leí las cartas de Rezal, ¿no? Y su familia y tenía esta palabra sano, el clima sano, ¿no? El clima sano. Vale, y también yo recuerdo que ayer lo que he dicho es que lloverá hoy por la tarde, aunque ahora parece que no lloverá nada, ¿no? Pero este tipo del clima es una cosa que nosotros ya hemos visto antes también. Entonces, vamos a ver luego, ¿no? Si recibiremos, ¿no? Este cambio del clima donde tenemos el sol hoy por la mañana, pero después por la tarde nada, ¿no? Tenemos la lupia, ¿vale? Vamos a ver luego. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos también estos videos de los canales, ¿no? Canales de YouTube que, por ejemplo, tenemos un nuevo video de Easy German y también Spanish. Y este video de Criterion donde hay el señor Kojima Hideo que habla sobre sus favoritos, ¿no? Sus, bueno, sus películas favoritas que nosotros, bueno, podemos ver también, podemos buscar también y de hecho me parece que él quiere, ¿eh? Quiere los videos que hay esta parte de como un, vale, miedo, ¿no? Entonces, porque hay las fantasmas, ¿no? Fantasmas, entonces, los niños tendrán, tendrán miedo y, bueno, este tipo de las películas y por eso me recuerdo, eh, me recuerdo, eh, señor Okamoto Toyoski también que en el mes agosto, ¿no? En el agosto, eh, compartió a nosotros también sus historias cuando estaba en Japón y, por ejemplo, eh, cuando él conduzó, ¿no? Conduzó, eh, conduzó, eh, bueno, conduzó, ¿cuál es la palabra correcta? Conduzó, conduzó, y después, eh, miraba, miraba un anciano, ¿no? Un hombre anciano y, eh, después, eh, desapareció, desapareció, eh, desapareció, eh, como una, eh, un fantasma, ¿no? Y también, eh, este, eh, este miedo, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos miedo a veces, eh, y cómo podemos solucionar este problema de, de los miedos? Entonces, cómo podemos vivir sin, eh, sin tener miedo, ¿no? Eh, yo recuerdo más de diez años, ¿no? Eh, antes de ir al Suiza, ¿no? Eh, Suiza para participar en una conferencia, eh, tenía esta relación, ¿no? Eh, me di cuenta que, eh, porque, eh, ya he encontrado, ya he experienciado estas, eh, cosas como, eh, los ruidosos que ahora, ya nosotros sabemos que, eh, son de, los contrabandistas terroristas, y como, eh, tenemos estas historias de, hay, eh, un hombre como yo, y, pues, yo, que, eh, voy a, morir, y, eh, estas, eh, cosas como, el paisaje, el sol, eh, cae, eh, estas historias, ¿no? Y a veces tenemos, eh, miedo, eh, y después, porque ya hemos subsistido, eh, eh, y, eh, nosotros tenemos esta idea, que, porque, porque podemos subsistir, podemos sobrevivir, aunque hay estas cosas, eh, no está, no está mal, ¿no? No, no está mal, y también, eh, bueno, me parecía que no puedo tener más miedo, ¿no? Más miedo que lo que, eh, lo que he experienciado, lo que he encontrado, y entonces, eh, en este momento, no, no tenía, eh, miedo después. Y también, eh, bueno, lo que quería añadir también, eh, sobre, eh, vale, eh, este problema de, eh, las fantasmas, ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo, hay, este fantasma, que, en, que, bueno, eh, de repente, ¿no? De repente apareció, a mí, eh, yo, bueno, yo pensaba que voy a, voy a destruir, este enemigo, ¿no? Este monstruo, este tipo de actitud, y, como, eh, porque a veces, hay la gente, que, en contra, este, este monstruo, ¿no? Este monstruo, ¿no? Más fuerte, eh, va a tener miedo, y, bueno, no puede, eh, pelear para sobrevivir, etcétera, etcétera, Pero, en este caso, mi idea es que, si este monstruo, este enemigo, eh, aparece, eh, de repente aparece, eh, a, aquí, aquí, bueno, voy a destruir este monstruo, ¿no? Voy a destruir este enemigo, y, eh, voy a subsistir, subsistir, sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, ¿vale? Vale, vale, vamos a parar aquí, muchísimas gracias, como siempre, nos vemos.